Te fuiste al otro lado Ya cruzaste la frontera Y yo que te quería tanto Te dije que no te fueras Que ya no serías la misma El día que tú volvieras Te dabas mucho pa' que te decías Que eras muy honrada Ahora andas de baile en baile Y llegas de madrugada A tus amigas les dices Que no quieres ser casada Si quieres jugar conmigo Te daré tu retirada Tres cartas que te mandé Ninguna fue contestada Es que te paseas de noche Te la pasas desvelada Ya me voy Ya me despido Pero voy decepcionado Quiero que se pongan listos Los que estén enamorados Que nunca se vayan solas Porque se pierde el mandado Tres cartas que te vayan solas Tres cartas que te conmigo